En el baúl o a pie. ¿Cómo vamos a ir al de acá a Montelio? Vamos al carro o a pie caminata. Venga, don. Vámonos, hombre, el diablo. Vámonos. Vámonos, pero usted mace un sarjeto y vámonos. No, cuidado. Déjase mucho cuidado. Déjase mucho cuidado. Déjase mucho cuidado, eh. Déjase mucho cuidado. Déjase mucho cuidado. ¿Y tú vas a dejar de andar contigo hasta el otro? No, no, no. No, ya me dijeron que usted anda con Dios su corazón. Y mire, es que anda con Dios su corazón. Yo nunca he perdido, nunca he tenido un enemigo. No, 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 no. No ando con tu amada. ¿Usted es el papichero del traimento? Sí, claro. Ah, pero ¿y él conoció el comando? Claro, eso sí. Ah, pero bien, qué bien. Pero no me gusta que me le digan cosas que yo no he hecho. Claro, no, pero no, no, no. No, eso ya, ya no se confundió. No va a la semana. Esto es él, que me lo compró. Ah, chavilla, pues es un amigo suyo, eh. Sí, qué bien. Y no ando con él de esa pelota, vengo andando con él para el capital. Qué bien. Tiene que comprar cualquier cosa que yo quiera. Cualquier cosa. Porque yo me lo gano. Ah, sí. Yo no hago cosas malas. Yo nunca he peleado, nunca he tenido un enemigo. Mira mi edad. ¿De un lado? No, para ti. No, a mí no. No, a mí no. No, a mí no.